¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fun. Atención, videaco de última hora porque esto acaba de salir en Sport Mediaset Italia informando que el Real Madrid no es que haya puesto una oferta sobre la mesa por Lautaro Martínez, es que ya tiene cerrado un acuerdo por Lautaro Martínez que se produjo, según dicen, antes de que los emisarios del Inter viajaran a Barcelona a cerrar la operación por Arturo Vidal. Por una cuestión muy simple, porque Lautaro ha sido objetivo del Barça y evidentemente el Inter no quería cabrear al Barça. Es un notición, es un rumor, no os puedo decir. Ahora mismo, lógicamente, la fuente es buena, Sport Mediaset es una fuente bastante fiable en principio, pero puede ser simplemente una cantada, no lo sé. El asunto es que ciertas cosas cuadran, como que, por ejemplo, que el Real Madrid, por cierto, está negando estar en esa operación. El asunto es que si el Madrid, a través de Arraf, ha conseguido sacar un buen precio por Lautaro Martínez, entonces me cuadra. De hecho, con lo que se especula es con que el Real Madrid habría pagado 60 millones por Lautaro más a Raf Hakimi. De esa manera, del precio descontado, o descontando del precio a Raf, lo que le quedaba por pagar al Inter de Milán, al Real Madrid, por el jugador hispano-marroquí. Lógicamente, con estas cosas dadas, pues cambia toda la película. Muchos dicen, no, no puede ser, porque si el gran objetivo del Madrid es Mbappé, porque el Real Madrid no tenía pensado fichar este año, ¿cómo puede ser esto? Hombre, para mí no es incompatible, sinceramente. Daos cuenta que el Real Madrid ha tenido muy buenas ventas. Es decir, que hemos ingresado un montón de dinero. Ayer, ya lo visteis, se hacía público que el Real Madrid iba a tener números verdes. No mucho, 320.000 euros, pero bueno, aún así estaba bien. El asunto es que si han utilizado a Raf de alguna manera, y ahora sí que empezaría a cuadrar todo. Ahora sí que empezaría a cuadrar todo. Nos quitamos un jugador como Arraf, que a pesar de que es interesante, es mucho más interesante tener a un 9. Es decir, todo lo que hemos venido pidiendo al Real Madrid, que era un 9 puro, más gol, cosas de ese tipo, lo podríamos tener con Lautaro. El Real Madrid podría haber escuchado, pero habría mantenido en silencio absoluto todas estas conversaciones. Y lógicamente, esto ya me cuadraría más. El haber utilizado a Raf para abaratar el fichaje de Lautaro Martínez y traer a Lautaro. Tienes un 9 y el año que viene te puede venir Mbappé perfectamente, porque no va a tener ningún problema, igual que no lo ha tenido con Icardi jugando de nuevo, incluso con Cavani en el Paris Saint-Germain. Mbappé se puede adaptar perfectamente. Entonces, si finalmente le quitamos al Barça a Lautaro, doble alegría, claro. Pero evidentemente lo más importante es que al Real Madrid es que le viene bien un jugador así. Yo pensaba que quizás Jovic iba a ser la opción, pero se ve que de esta manera, si es así y se produce, entonces yo creo que ya sí que se le cierran todas las puertas, porque Benzema de repente no va a desaparecer. Eso ya lo digo yo. No se va a volatilizar y yo creo que Zidane va a seguir contando con él. Y por supuesto, Lautaro Martínez, si llega con 22 años al Real Madrid, es porque entiendo que va a tener presencia en el Real Madrid. No le van a mandar al banquillo directamente, o sea que de alguna manera puede entrar en los esquemas de Zidane. No lo sé. Sea como sea, lo que sí es cierto es que si sale este bombazo es porque puede haber algo. Puede haberlo. No digo que no. Ya se relacionó al Real Madrid con Lautaro. Acordaos, cuando empezó el Barça a moverse por Lautaro, ya se le llegó a relacionar también con el Real Madrid. No era muy sólido, eran habladurías tal y cual, pero claro, ya este bombazo lo cambia todo. Además es que, es lo que digo, no es que el Real Madrid haya lanzado una oferta al Inter. Es que dicen que ya está cerrado el acuerdo. Es que dicen que ya está hecho. O sea, es que van más allá. Es que están subiendo la apuesta, amigos. Es que no es, no el Real Madrid está pensando, está considerando, porque ha tenido buenas ventas. No, no, no. Es que dicen que ya está hecho. O sea, es que ya está hecho. Así que yo a partir de aquí, amigos, no digo nada. Vamos a ver qué ocurre, vamos a estar muy pendientes. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscríbeos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fan.